En constante zozobra y preocupación es como viven los habitantes de la calle Río Nuño entre Carrizal y Papaloapan de la colonia Lomas de Río Medio en Veracruz, cada vez que llueve o se avecina una tormenta. Esto debido a que una antena cuyo pararrayos al parecer no funciona, provoca que en cada tormenta la caída de los rayos afecte los aparatos electrónicos de más de 50 viviendas que se encuentran ubicadas a su alrededor. Este problema se presenta desde hace seis años y comentan los afectados que lo han denunciado sin obtener respuesta alguna. Llevamos seis años viviendo lo mismo, ya de verdad como se lo decía en un momento nuestro bolsillo ya no da, pantallas, teléfonos, computadoras, todo lo que se puede imaginar eléctrico, todo está descompuesto, no tenemos nada. Lo que los vecinos piden es una solución a este problema, pues cada que se presenta una tormenta, sea la hora que sea, tienen que correr a desconectar todos sus aparatos para evitar que se quemen y perder parte de sus bienes, pues nadie cubre los daños. Además, hay quien ha abandonado su vivienda, pues no pueden solventar las pérdidas. ¿A quién recurrimos o a dónde vamos para que ahora sí nos recuperen? Porque se imagina con tantos sacrificios, nos hacemos de esos artículos como para perderlos en un segundo y ¿quién responde? Nadie. Esta es la situación que los vecinos de la calle Río Nuño de Lomas de Río Medio padecen con cada tormenta y piden ser atendidos por las autoridades antes de que el riesgo de esta problemática se haga más grande. Carlos Carpicio Terrones, a quien corresponda.